Seguimos de fútbol en Siloé, fútbol en el Parque La Orqueta, acá en La Sintética. Este torneo que se inventó Andrea Gessel, que va aquí por la ola, se va muy larga. Saludando a Isabel, a Gringolú, a Sara Solarte, a María, a Cristian, a Ani Regipo, a Richi, a María del Pilar, a Miguel, a Doña Rubi, a Javier Zuniga, a Sara Muñoz, a Ani Iselman, del colectivo del Museo Popular de Siloé. Recuerden que mañana a las 3 de la tarde tenemos reunión para cuadrar cosas del SiloCos 16, unos en vivo y en directo en el museo y otros vía internet, gracias a Ani Regipo, que nos va a conectar con una funcionaria del Gobierno Nacional. Así se juega fútbol en la barriera de Siloé, así se juega fútbol en el Parque La Orqueta, este lunes 18 de marzo. Con el hasta Fuerza por San Luis. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la Sintética del Parque La Orqueta. Gracias por ver el video. Más a todos. Desde el hasta Fuerza por San Luis. ¡Gracias!